¿Qué onda, vámonos, sí o no? ¿Y qué onda? A ver, 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 a ver. ¿Qué onda, qué onda? A ver, y un saludo, saludo, compa, vámonos. Vámonos, saludo, vámonos. Y esto es el compadre de la muerte, vámonos. Con Martely, con Bucana, y también con Remi Martin, así brindo con mi gente, cuando me encuentro alegre. Yo soy amigo de todos, y mi compadre es la muerte. En un carro deportivo, Lamborghini o Camaro O en una troca alterada, y por cierto está brindada Una UCI bien clavada, y no la piensa pa' usarla Y se traigan una banda, y que no falten chivrines Que no falte la lavada, y ahora está la madrugada Y mañana muy temprano, sigue chivotas de mano Tengo grandes amistades, dentro y fuera del gobierno Que siempre me han protegido, por algo yo se los digo De la frontera a la sierra, dejo muy limpio el camino Cuando veredo en la sierra, me he visto particular Con la penchera ajustada, y botas de militar Cuando se oyen los boludos, pa' su casa se oye entronar Me paseo por Culiacán, en el nuevo malecón Cabañas en Mazamitlan, su grande reventón Y en las fiestas de Zaguayo, ahí voy a ver a un amor ¡Vámonos!